Arranca Lucas Rodríguez, acompaña Cabararo, acompaña Solari, hay falta contra Lucas Rodríguez. Lo van a amonestar, sí señor, por esta infracción a Naudel Molina. Le muestra la tarjeta amarilla al árbitro del partido, Diego Abay. Hay tiro libre, gran maniobra de Lucas Rodríguez para el pincha. Tiene aceleración el pibe. Pentancur fue el de la amarilla. El momento para estirpársela, pero siempre tenía el control el rival. Allí está el amonestado, Pentancur.